Buenas, me llamo Fernando Berrendo Muñoz y soy trabajador de la empresa Evoratel SLL. Evoratel es un centro especial de empleo, es decir, todos los trabajadores somos discapacitados. Durante 20 años ha prestado su servicio para el ayuntamiento en el Parque de Bomberos de Talavera de la Reina. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Somos telefonistas de emergencias. Las personas que te cogían el teléfono cuando por alguna razón necesitabas la ayuda o el auxilio de los bomberos. Digo, te cogían el teléfono en pasado porque tanto el ayuntamiento como la Diputación de Toledo, actual gestor del servicio de bomberos, nos han dado una patada y nos han dejado en la calle, con el agravante de no pagarnos las nóminas desde abril del año 2023 hasta diciembre del mismo año. El 31 de diciembre nos impidieron acceder a nuestro puesto de trabajo, requiriéndose la presencia policial que levantó la correspondiente acta. A día de hoy estamos inmersos en un proceso judicial con lo que ello conlleva. Pleiteamos contra dos administraciones que disponen de todo el dinero del contribuyente y también de todo el tiempo del mundo. Esos dos elementos, dinero y tiempo, son los que a nosotros nos faltan, no nos pagan y la justicia tiene unos plazos que juegan totalmente en nuestra contra. Hemos expuesto nuestra problemática en medios de comunicación y a diferentes responsables en las administraciones. Todos nos han dado muy buenas palabras, se solidarizan con nosotros y no entienden cómo se ha llegado a esta situación. Pero, al final, al final todo queda en buenas palabras. Por mi parte no tenía intención de hacer este vídeo, solamente esperar a incorporarme al paro y encarar el futuro a ver qué me depara. Pero claro, uno tiene su corazoncito y vi un artículo en la revista Cobertalavera sobre el despido de tres trabajadores de la biblioteca pública Alfar del Carmen, dos de ellos discapacitados, y la reacción del Partido Socialista, actualmente en la oposición, a estos despidos. No deja de ser paradójico que el Partido Socialista se indigne tanto cuando después de tres plenos municipales, 15 de diciembre de 2022, 26 de enero y 24 de marzo de 2023, en los que se debatió nuestra situación y se aseguró de forma categórica que harían todo lo posible porque el consorcio siguiera contando con nuestros servicios, en las mismas condiciones que teníamos hasta el momento, el Partido Socialista desistió de defender nuestros lógicos y legítimos derechos. El consorcio ha pasado de nosotros, el Partido Socialista ha pasado de nosotros, y el Partido Popular ha pasado de nosotros. Es muy curioso también el comportamiento del actual alcalde José Julián Gregorio, del Partido Popular. Antes de las elecciones municipales de mayo de 2023, hace una entrevista delante de las instalaciones del Parque de Bomberos, en las que dice que no se puede perder la centralita con la que cuenta nuestro parque. Así, tal cual. Y una vez en el cargo, se olvida de aquellas palabras, y de hecho no nos paga desde que asumió la alcaldía, porque quiero recordar que nosotros hemos estado trabajando hasta el 31 de diciembre de 2023, amparados por unas medidas cautelares dictadas por una jueza. En todo este proceso de cesión de soberanía sobre un servicio municipal como es el Cuerpo de Bomberos de Talavera de la Reina, siempre se ha esgrimido el mantra de la mejora del servicio para la ciudad y la comarca, haciendo hincapié en los tiempos de respuesta. Bien, ¿la comarca gana? Es cierto. ¿La ciudad? No. Si tenéis oportunidad, hablad con los profesionales que están al pie del cañón todos los días. En cuanto a los tiempos de respuesta, que de estos sí que sabemos bastante, os puedo decir que hemos perdido todos, todos los ciudadanos. Por mucho que repitan que es todo maravilloso, no nos van a convencer.